Y un poco por esto que decía que adelantaba Vale, de esta movida que se está haciendo de nudismo en Uruguay, esta marcha que se está convocando, te preguntamos en redes si alguna vez fuiste o irías a una playa nudista en Uruguay. Sabés que tenés el Instagram, tenés el Facebook, tenés el Twitter, el programa ArrobaBespartinas4, tenés nuestro celular también. Y esa es la pregunta para que converses un poco en la tarde con nosotros. Tiene muy buen índice de respuesta, te voy a ir aclarando. Sí, ya está participando la gente. Ya hay un montonazo de votos y el 57% dice que no. ¿En el día? Que no, y el 43% que sí, que es alto también. ¿Quién nunca fue en su vida en ningún lugar del mundo a una playa de nudistas? Yo nunca fui. No les creo. Yo nudista nunca. Nudista, nudista no. Con algo, que hayan pelado algo siempre. Claro, capaz que pelee alguna cosita, ¿no? Pero no en una playa, nudista. Yo pelé, pero en España, en Mallorca, porque allá se pela toda la parte de arriba. Entonces está, una taquicardia horrible me vino. ¿En serio? Ay, me pego así. En Mallorca hay mucho uruguayo. No sé, capaz que estaban mi hermano y yo, pero viste que uno se persigue. Y sí, obvio. Y te pensás que te miran, ¿quién te va a mirar? No te mira nadie, pero igual. Ahora me acordé que yo pelé también en la Laguna Negra, en Rocha, hace muchos años, pero nadie a nadie. O sea, lo que pasa es que ahora con el celular también, che, a mí me da un miedo. Es que ahora era otra época, no había celulares ni nada. Atrás del arbusto de Yuyo, que aparezca alguien. Sí, sí, sí. Y vos que sos una persona pública. No, escuchame, olvidate. Es un tema. Bueno, pero ahora hay una movida para que la playa Miramar, cercana al Arroyo Carrasco, se transforme en la playa montevideana nudista. ¿Qué? Eso es lo que quieren, digamos, los naturistas que están buscando un lugar, su edén, ¿no? Su edén montevideano. Cerquita. La iniciativa está en la plataforma Montevideo Decide, en la misma web de la Intendencia de Montevideo, donde surgió el plan de hacerle un monumento al maestro Tavares en la esplanada de la Intendencia, de ponerle el nombre. Bueno, eso no prospero, vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver qué pasa con esto. Recordamos que tiene que conseguir determinada cantidad de me gusta, digamos. Sí, claro. Y después se estudia la viabilidad. La playa Miramar es ahí en la zona cerca del Arroyo Carrasco. Sí, Arroyo Carrasco, por ahí. Es una playa que a veces está con problemas de contaminación. Sí, siempre se habla que a veces no te sugieren. Capaz que no te sugieren por eso. No, pero digo, es una playa que siempre tiene algún contratiempo. El Código del Proceso Penal de nuestro país establece sanciones a la desnudez. ¿Y qué es lo que se entiende justamente por desnudez? Bueno, es todo aquel desnudo realizado en un lugar público, abierto o expuesto al público y que ofende la decencia pública. Así está, estipulado en el código, ¿no? Con palabras que parecen graciosas o sin más. Es que es como de otra época. Sí, realmente. Y en esto de buscar, encontramos un canal que busca promover el nudismo, naturismo en todas partes, principalmente en Uruguay. La idea no es que todos vayamos desnudos por la vida, dicen. La idea es que en los espacios públicos tales como playas, parques, plazas, calles, ramblas. Básicamente en todos lados, ¿o no? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? ¿Playa o todos lados? Bueno, la iniciativa para que esta playa sea declarada nudista ya tiene mil firmas en la plataforma change.org, esa plataforma en donde se exponen determinadas iniciativas y cada uno puede ir votando por sí o por no. Y hay activistas que están organizando en Facebook un evento en el que proponen una marcha nudista para el próximo 5 de noviembre, o sea, ya es casi un hecho, frente a la Plaza Independencia. Y bueno, ¿saben quién tiene más novedades y tiene tremendo reto por delante en la tarde de hoy? El que ayer se comió unos bizcochitos. ¡Dai! Querido Daro, buenas tardes para ti. Sí, Kirina, buenas tardes. Entonces, dos cosas quiero aclarar, los lentes de sol no tienen nada que ver con que ayer haya sido mi cumpleaños y se haya extendido largo y tendido en la noche. Me parece, eso aclararlo, no estoy mal, estoy bien, pero el sol está tremendo. No sé lo de la lluvia que dicen ustedes. Chicas, tengo tantas cosas para opinar de esto, del nudismo. Estamos con Carlos, que es el coordinador de gestión, de todo lo que es la gestión ambiental de las playas de la Intendencia. Primero, gracias por... Por favor, al contrario. Un placer. Ya de pique de chiquilina, yo les digo que para mí esto hay que ir al todo o nada. Si vamos a hacer una playa nudista, que sea Positos. Darle de punto y digo, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Nada de andar escondiéndonos lejos, ¿no? ¿Cómo la ves vos? ¿Qué puede pasar? ¿Es factible que Montevideo, Montevideo Canales, tenga una playa nudista? A ver, primero, algunas observaciones previas. La función que cumplimos nosotros es como coordinador del sistema de gestión ambiental de playa. Eso escapa al alcance de lo que sería la definición de una autorización para que Montevideo tenga una playa nudista o no. Independientemente de eso, lo que estamos viendo... Vamos a caminar un poquito, porque está precioso. Me parece que tenemos un día divino de disfrute. La gente ya está disfrutando la playa. Y como se puede ver, limpia, la calidad del agua perfecta. Como se pega en el pecho el coordinador también, ¿eh? Claro, hay que decir la verdad cómo son las cosas. Y aparte con una certificación a través de la ISO 14.000. Bien, lo que te decía, una playa... Para tener una playa nudista, hay que hacer un cambio de normativa a la normativa existente. ¿Municipal? Sí, es un decreto departamental que pasa por la Junta Departamental. El decreto que está vigente hoy por hoy es el 14.138. Es un decreto que está en desuso totalmente. Habría que actualizarlo. ¿Pero qué dice ese decreto básicamente? Y particularmente uno de los artículos hace referencia a cómo se puede hacer uso de la playa. Bueno, para eso se reglamenta la ropa con la que puede venir la persona de la playa. Como en la foto de época. Digo, si vamos al caso, el 80% de la playa ahora estaría incumpliendo el decreto. A ver, es un decreto de 1967. Pero sí, te pide un short, básicamente. Te desaconseja el uso de lo que es el típico short de piscina. La Zunga. Entonces habría que actualizarlo. Recordemos que Montevideo tiene varias playas certificadas y una franja costera certificada a través de la norma ISO 14.000. Entonces cualquier modificación puede estar afectando a dicha certificación. Importante entonces es... La Zunga queda descartada totalmente, ¿no? No, no, pero no es eso. Lo importante es la modificación de la normativa. Básicamente es eso. Sofi, siento que querés preguntar algo. Sí, porque estaba escuchando y doy por sentado que el TOPLES, por ejemplo, tampoco. Tampoco, justo en este momento que se está viviendo, digamos, una liberación, tampoco estaría permitido bajo ese decreto. Vamos a preguntárselo, hacer TOPLES. Ahora arranca el ping-pong. Me explico, hacer TOPLES. A ver, volvamos al tema original de lo que era la playa y la propuesta de que es una playa en Playa Miramar. Nosotros estamos disfrutando de la Playa Ramírez en este caso. Pero cualquier playa que le cabe en la misma normativa. Entonces, este... O sea, no está permitido hacer TOPLES en las playas de Montevideo. Ahora, entendamos una situación. La playa es el mayor parque público que tiene Montevideo. Y no solamente que es público, sino que es gratuito. Entonces, tenemos que defender esa primicia con la que estamos trabajando. Entonces, todas las propuestas que se desarrollan las analizamos de un punto de vista ambiental para que sea el disfrute, no solamente nuestro, sino de nuestras próximas generaciones. Me parece algo importante destacar de lo que dijo Carlos. Es, básicamente, que aunque en el Montevideo decide se lograran las 500 firmas y se pasara a otra etapa del costo, no alcanzaría. O sea, habría que modificar un decreto municipal. Exacto. El proceso sería de recibo como análisis, pero hay que hacer una modificación de la normativa existente. Yo te invito a hacer algo porque como coordinador me imagino que caminarás la playa día y noche. Así que vamos a preguntarle a la gente qué piensa. Vení porque están acá. Chicas, permiso. Buenas tardes. Las agarro, sé que las agarro al palo, pero quiero hacerles dos preguntitas nada más. ¿Se enteraron de que, nada, hay una intención o una idea de hacer una playa nudista? Se están juntando firmas, en realidad, en el Montevideo decía una propuesta para hacer una playa nudista en Montevideo, allá cerca de... Es la playa Miramar. Está bien. Recién salíamos, hace un rato salimos de casa y vimos que en la televisión estaban, pero no, más o menos, mucho más. Recién ahora, que estás escuchando, me estoy enterando. ¿Alguna vez fueron a una playa nudista? Es tremendo preguntar esto, pero bueno, digo. No, no, no fui. Nunca. Sé que en Maldonado hay, pero no, no, no fui. Y si hubiera una en Montevideo, ¿qué les parece? Buena onda, mala onda, irían, no irían? No sé, la verdad que no sé. Y aparte, ¿cómo está todo? A ver, me parece que no está preparado Montevideo, Uruguay, para que... no sé. Para que... una parte de la sociedad sí está como abierta para eso, pero hay una gran parte de la sociedad que no sé. Que se espantaría. Que se espantaría y también hay mucho pervertido también a la vuelta, ¿no? No sé cómo sería el tema de seguridad en la playa, ¿no? Capaz que estaría complicado ahí. No está mal lo que dicen. Chicas, muchas gracias, ¿eh? Vamos arriba. Daro... ¿Cómo ando de los gemelos, chiquilina? Me agacho y me levanto, soy un gurí de 15 años. Daro, yo tengo una consulta, porque con esta reglamentación tan antigua, ¿cuáles son las penas, digamos? O sea, ¿se ha penalizado gente, no sé, por hacer algo que no entra dentro de esa reglamentación? Es un decreto que tiene sus años, como bien dijiste, ¿no? Es un decreto de 1967. ¿Maneja penas? ¿Maneja multas? ¿Maneja dinero? No sé. Sí, hay sanciones que son... No recuerdo específicamente para este caso en puntual. ¿Y sabés si se ha colocado alguna sanción? Hay sanciones económicas, digo, muy leves, pero son sanciones. ¿Sabés si se han hecho...? Cuidado, son leves. Es gradual, ¿no? Evidentemente que si hay... Dependiendo de la infracción. Esto va en aumento, evidentemente. Pero, ¿sabés si se puso alguna sanción? Capaz que, digo, en este último tiempo, ¿no? ¿Por el tema nudismo o por el tema general? No, por el tema... ¿A partir del decreto en general? No, no, sí, sí, por supuesto que sí. Este, claro que se ha aplicado. Este, lo que por el tema nudismo lo desconozco. Pero lo que dijo estas muchachas es muy interesante, en el sentido de que Uruguay cuenta ya con una playa nudista, se encuentra Maldonado, es la playa Chihuahua. Y sería interesante que para los promotores de la propuesta, poderlo analizar conjuntamente con las autoridades, en cuanto a qué grado de aceptación podría llegar a tener una playa de estas. Esa es otra buena pregunta. Bueno, Chiquina, se nos está terminando la playa, seguiremos caminando hasta Palermo, pero... No, no, dale, redondea tranquilo, redondea tranquilo. Nada, agradecerle mucho, muchas gracias por... Un placer y... Pará, ¿fuiste alguna vez a Chihuahua? ¿Estuviste alguna vez en una playa nudista? Estuve. ¡Qué fenómeno! Y, pero, pero, ¿cumpliendo con la norma? Eh, no. Ah, no. No, vestido, vestido. Vestido, bueno, está, nada, digo, está. Tuvimos que conocerla, sí, este, porque para hablar de esto también hay que conocerla. Me parece muy bien. Chiquilinas, nos vemos en un ratito, si les parece, andamos la vueltita, nos vamos de la playa porque mirá, somos, los dos que vinimos peor vestidos para venir a la playa, somos nosotros dos.